Bienvenido a la cámara de Blog Deportivo. Yo te quiero preguntar, ¿quién fue que te inspiró a jugar béisbol a ti? Bueno, yo empecé pequeño con mi papá. Él siempre me llevaba el play porque él jugaba pelota y él siempre me llevaba al estadio. Y ahí es que viene el amor a hacer béisbol. Y seguí, crecí en ese ambiente. Él siempre me llevaba al estadio a practicar y a verlo jugando. ¿Y cómo ha vivido tu papá tus logros? Pues, bueno, bien contento porque a pesar de todo yo sigo trabajando con él. Él tiene un programa con otros jefes que le dicen mula, mi padrino. Y estamos ahí juntos, todo el tiempo hemos estado trabajando juntos. ¿Y cómo es trabajar en ese programa, guiarnos, talentos y todo eso? Bueno, me siento bien contento porque a pesar de que estoy con mi papá y estoy con la gente que me crié y que me metieron a la cabeza que juegue pelota. Que fue él y mi padrino. Y así sucesivamente ha crecido con eso y me ha criado con ellos. ¿Y qué te dirías a esos jovencitos que desde pequeños quizá tienen la intención de jugar y no se atreven por miedo a que no lo firmen, por miedo de no llegar? No, que tiren para adelante, que se fajen y que nunca bajen la cabeza y que esto no es fácil, pero todo es posible con la ayuda de Dios. Que tiren para adelante y que nunca bajen la cabeza, que se esfuercen. Muchas gracias. 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 Gracias.